Vengo de lejanas sierras en la soledad Donde me acaricia el viento tan solo es lo que hay Pienso en volver a buscarte y en mis sueños hallarte Y enredarme en tus pies Quédate aquí, quédate allá, que no importa donde vayas Sigo tu cantar, sigo tu cantar Vengo de lejanas sierras en la soledad Donde me acaricia el viento tan solo es lo que hay Pienso en volver a buscarte y en mis sueños hallarte Y enredarme en tus pies Quédate aquí, quédate allá, que no importa donde vayas Sigo tu cantar, sigo tu cantar Te veo bailar, te escucho cantar Te miro soñar, te miro soñar, me deja sin hablar Te veo bailar, te escucho cantar Te miro soñar, me deja sin hablar Siento la dulzura mirando, alcanzándome a rozar Tengo las manos repletas de tu sensualidad Y ahora que estás, te miro soñar Y ahora que estás, de nuevo aquí adentro Quiero atrapar, tu serenidad Quédate aquí, quédate allá, que no importa donde vayas Sigo tu cantar, sigo tu cantar Te miro soñar, te miro soñar, me deja sin hablar Te veo bailar, te escucho cantar Te miro soñar, me deja sin hablar Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa Gracias por ver el video.